de un día empezamos a la onda y con la nota rápida nos viene una estrella te ríamos toda la noche y todo mismo a las diez ando rezando y adiós pa' repetirlo otra vez no crees que la noche es sin ti bien tengo en la mente la cosa y todo lo que digo que ya no quiero nada, que no sea con tu el calor es el sol, tu golpeado el calor, no puede estar mejor venga la tarjeta arriba, vamos vea esa mano directa arriba a la mano arriba, vamos esa tarjeta bien sube la mano pa' arriba ya es todo mi bolita, pero igual mucha baby si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar tus movimientos a mi me aceleran cuando empezamos no pueden apagar si se apodera ser sencillos cuando me quieras cuando me pongas yo comienzo a temblar un beso tuyo es como si te visita y llévame al cielo a tu lado si no te pones solo suerte perdida quiero decirte que lo siento que te he hecho de menos que de todo lo que ha pasado nena yo me arrepiento, te quiero todavía que de todo lo que ha pasado nena no pienses que yo te vi por perdida timágico, elfólico, la nostalgia, la demónico volveré pretendente, quisiera guardarte mientras nos siguen durando este rego bailando como tu y yo sin nadie puede hacerlo como tu y yo que nadie como tú me conoce Yo no seré Aquí llamo cuando lleguen las cosas ¡Vamos a la señora! ¡Que no se apagó a la señora! ¡Uno se apagó! Nunca te creíste, te me diste Me volviste más dura Las mujeres, las mujeres, las mujeres con dura Tú, tú, tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande Por eso estás con una Saaaabe la nema aquí que Choco un tiro, llano de que Soy un que me lloran y que sube que De dest jet Oh, 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 oh ¡Sí! A ver esta pintura aquí guapa, vamos ¡Sí, sí! A ver por aquí vamos ¡Sí! A ver cantar dentro del lugar La gente de señala Me apuntan con el dedo Susurran mis espaldas Y a mí me importa un pleno ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No se me da de un pez con el pleno Por eso a ti me importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré Nunca enganchame A ver Santa, cer которую de la primera Sí, Teresa, vamos Et le doy lo que yo diga También me importa lo que yo diga Yo soy así y así seguiré No, 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 no